Antes de esta elección, cuando iba a entregar su voto a un candidato a concejal, usted podía hacerlo por persona. Es decir, podía votar por uno y otro, así sea de distinta organización política. Hoy eso ha cambiado. Para la elección de concejales es una elección unipersonal y en este sentido se deberá elegir por la lista correspondiente que contiene a los candidatos a concejales según las jurisdicciones que correspondan. Por tal motivo que si su voto es colocado en más de un casillero, automáticamente quedará anulado. Usted no elegirá por uno o dos o tres candidatos, sino elegirá por la lista correspondiente. En tal razón seguro se preguntará el cómo quedará conformado en el caso de Quito el Consejo Metropolitano. Pues bien, eso dependerá del número de votos que alcance cada lista de concejales. Existe una metodología establecida en el Código de la Democracia que es conforme al escrutamiento de escáneos correspondientes. Mientras más votación tiene una lista correspondiente, tendrá más posibilidad de obtener un escáneo dentro de los cuerpos colegiados que en este caso son los consejos municipales y obviamente también para los concejales urbanos y para los concejales rurales. Explicado eso, ahora usted podrá ir con seguridad y votar por lista si desea que su sufragio tenga valor en el conteo final o en su defecto ejecutar más de un voto para anular esa papeleta. Informó Javier Rosero.